Y al final lo aprendes, lo aprendes, cerrar la colina, si no quieres. No, 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 yo pienso que no, yo pienso que no, pero no puede ser. ¡Qué bueno era ese avión! No, 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 no. Ay, no aguanta. ¿Eh? Que no aguanta. ¿Cómo que no aguanta? Que le da algo. No, yo digo José Luis. Oye, oye. Que se te empañan las gafas y mascarillas. A ver cómo le voy a dar la vuelta a todo eso ahora. Súbelo por favor, no me jodas. Me mata, me mata. Tío. Tío. Tío por favor. Tío por favor. Que va a 120. Que va a 120. Que va a 120. Que va a 120, corazón, este tío. Más información www.más.org 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 Más información www.más.org